He decidido activar las fuerzas del Comando Zur que están en el Caribe para la expulsión del régimen de Nicolás Maduro. Los venezolanos necesitan democracia justa, no una dictadura que se empeña en opacar y castigar al pueblo venezolano. Maduro debe salir y no pretendo una negociación con ninguno del régimen. Venezuela necesita nuestra ayuda y por medio de una intervención es que lo vamos a conseguir. Estados Unidos se mantiene firme en que Nicolás Maduro es un líder ilegítimo. Sin embargo, Maduro insta a Washington a que pase de la página en su política extremista y advierte que está preparado para el diálogo más de alto nivel. El gobierno de Washington lo tiene claro. Al menos de momento no va a reconocer a Nicolás Maduro, pese a la eliminación de la presidencia encargada, que han apoyado durante cuatro años. Nuestro enfoque hacia Maduro no está cambiando. Él no es líder legítimo en Venezuela, precisó Next Price, portavoz del Departamento de Estado norteamericano, antes de hacer público un comunicado en el que se mantiene con firmeza el apoyo a la Asamblea Nacional del 2015, la última institución elegida democráticamente en Venezuela. Seguimos haciendo un llamado a Nicolás Maduro para que avance significativamente en las negociaciones en México con la Plataforma Unitaria. Enfocadas en las elecciones para el 2024, insistió la administración estadounidense en su comunicado, en el que detalla la necesidad de reincorporar a candidatos democráticos, la devolución de los partidos políticos a sus líderes legítimos, la actualización del registro electoral y la observación internacional. En sus alocuciones, Nicolás Maduro se dirigió directamente a Washington para que pase la página y deje su política extremista. Con respecto a Venezuela, estamos preparados para diálogos de más alto nivel para relaciones de respeto. La toma de postura de Washington llegó solo unas horas antes de que hoy se elija en la AN a su nuevo presidente, que sucederá a Juan Guaidó, tras cuatro años al frente de un legislativo al que el chavismo ha imputado sus funciones y ha trasladado al órgano revolucionario producto de las elecciones fraudulentas en el 2020. La nueva mayoría conformada con la centrista a primero justicia PJ, la socialdemócrata Acción Democrática AD y la social cristiana a un nuevo tiempo. Así como lo están escuchando mis amigos, noticias del momento, vamos con más información. Estaba claro que algo allí iban a decir desde Estados Unidos. Ahora bien, si durante los últimos tiempos teniendo una figura clara o un presidente encargado, varias decisiones las tomaron sin avisarle. Imaginen cómo será ahora con una AN todavía más, más débil y dividida. Muchas de las decisiones que tienen que ver con el control de activos y pasivos venezolanos en Estados Unidos son judiciales. Vamos a ver algunos perdidos y otros de nuevo en manos de Nicolás Maduro. Perdidos también, señores. Así lo apostilló el politólogo Walter Molina. No podemos predecir el futuro, pero sabemos que habrá algo. Reveloj que la Marina de Estados Unidos está lista para desplegarse en Venezuela. En caso de que lo ordene el presidente, agregó que evalúan la estrategia para un día después de que Nicolás Maduro deje el poder. Esto porque es una información de última hora. La administración del presidente Joe Biden activó una alerta ante el aumento del narcotráfico y el narcoterrorismo en todo el país de Venezuela. Todo este informe ha sido revelado por la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, quien ha afirmado que el incremento de narcotráfico pone en riesgo toda la seguridad de la región sudamericana, señores. Y el principal culpable de todo esto es quien? El señor Nicolás Maduro. Ante todos estos actos criminales, la comunidad internacional también se ha pronunciado y ha impuesto una fuerte advertencia a todos los grupos y organizaciones delincuenciales cuales se vinculan con la dictadura, afirmando así que les van a venir actos impredecibles en su contra, en contra de toda esta gente definitivamente, señores, porque ya la gente está cansada y el pueblo quiere libertad. Ya se está afirmando también junto al país estadounidense de más de 55 países, tanto latinoamericanos como europeos, una especie de extracción para dar así con la captura de Nicolás Maduro y todos estos funcionarios dictadores. La fuerza del Comando Sur se encuentra en estos momentos realizando operativos de inteligencia para aplicar así una interceptación en Caracas y expulsar definitivamente al régimen de Venezuela. Ya Brasil y más de 23 naciones se firmaron su apoyo militar estratégico con Estados Unidos para activar una inminente intervención militar en Venezuela. Las fronteras de Colombia ya se encuentran a disposición del Comando Sur para facilitar así la entrada de toda esta maquinaria hacia el Palacio de Miraflores y dar así definitivamente con la captura del dictador Nicolás Maduro y todos sus funcionarios criminales. Por otra parte, la comunidad internacional ya también ha afirmado que Nicolás Maduro ha sobrepasado todos los límites, los cuales eran prohibidos de cruzar. Por eso han anunciado que Nicolás Maduro será capturado en Miraflores y puesto en prisión ante la justicia estadounidense. La DEA y la CIA también se encuentran realizando maniobras de inteligencia en la ciudad de Caracas afirmando así que van a imponer una especie de extracción para dar con la captura del señor Nicolás Maduro. Ya el país de Colombia y Brasil tienen también desplegadas todas sus tropas en las fronteras. Solo están a la espera de la autorización final de la comunidad internacional para empezar así con estas maniobras militares y poder expulsar así de una vez por todas a todo este régimen de Venezuela. Por otra parte, también tenemos que el Departamento de Estado del país norteamericano está imponiendo una política equivocada hacia Venezuela. Está promoviendo una intervención general masiva y una agresión contra Venezuela continuando así con las declaraciones del presidente de España quien también condenó todos estos actos de atrocidad por parte del gobierno de Nicolás Maduro en contra de todas las personas inocentes y afirmó que ya están realizando los procedimientos finales junto a la comunidad internacional para lograr así la autorización definitiva la cual permita imponer un golpe el cual se encargue de derrocar a toda esta organización criminal y para una inminente expulsión del régimen del poder. Señores, así como lo están escuchando mis amigos, Estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Hoy ha arrancado el despliegue de toda la fuerza terrestre, misilística, antiaérea, de defensa aérea, de defensa integral. Presten atención mis amigos. Atención a esta información de última hora sobre el país de Venezuela porque hace algunas horas el presidente estadounidense Joe Biden ha asegurado que se verá un ataque definitivo en contra de Nicolás Maduro. Señores, se va a estar viniendo un ataque en contra de todo este dictador y todos sus funcionarios en el país de Venezuela. Señores, así como lo están escuchando ya que están sobrepasando todos los límites al desplegar estos tanques, aviones y misiles rusos en el Caribe frente a las costas colombianas. En esos momentos, Nicolás Maduro se encuentra desafiando a los países latinoamericanos, los cuales están en contra de su mandato. Ante todo esto, el gobierno estadounidense ha afirmado que en Venezuela es necesario el inmediato uso de la fuerza militar para aplicar una inminente intervención militar que derroque definitivamente al régimen del poder. Precisamente, Maduro ha sido acusado gravemente por desplegar a drones en un momento para reprimir, señores, a aquellas personas y medios de comunicaciones los cuales hablan con la verdad. Han hablado sobre la situación verdadera que viven los venezolanos en este país y esto lo que está tratando es de ocultar Nicolás Maduro, señores. Eso es lo que oculta el dictador Nicolás Maduro y a toda la comunidad internacional y algunos países también saben lo que está sucediendo en el país caribeño. En Venezuela, solamente esto se le viene, señores, a Nicolás Maduro. Encima, señores, porque también por otra parte la Corte Penal Internacional ha expedido la orden de arresto en contra de Nicolás Maduro y todos sus funcionarios dictadores. Todos van a ser capturados y puestos en prisión. Desde hace mucho tiempo lo están diciendo ante la justicia. Norteamericana, señores, con más de esta información importante ampliándola porque las autoridades de la Interpol también se han unido a toda esta operación en contra del régimen chavista. Toda esta fuerza internacional también ha anunciado que empezarán operativos para infiltrarse en Venezuela y poder erradicar así todas estas organizaciones criminales las cuales sabemos están asociadas, vinculadas con Nicolás Maduro. Pero en realidad sabemos, señores, que todo esto es un plan para la captura de este dictador y todos sus funcionarios quienes son acusados por narcotráfico y narcoterrorismo. Debemos recordar también que Nicolás Maduro tiene un precio, señores, de 10 millones de dólares por su cabeza. También, por otra parte, se ha pronunciado el mandatario de Colombia afirmando que la situación en Venezuela es crítica ya que Nicolás Maduro es acusado de crímenes de deshumanidad. En contra de su propio pueblo, señores, Estados Unidos, junto a más de 55 países, están realizando las acciones pertinentes para descubrir todos estos negocios ilícitos que tiene el régimen para así poder tener bastantes pruebas, tener más pruebas contundentes y lograr así autorizar el golpe final que expulse al régimen de Venezuela. Señores, así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Países suramericanos estarían ahora movilizando operativos para la erradicación de todos estos grupos criminales, las cuales son organizaciones que están llevando y transportando sustancias prohibidas, sustancias ilegales. Y Nicolás Maduro, señores, es nada más y nada menos que el principal culpable porque este señor invierte el dinero del pueblo para las producciones de todos estos materiales ilegales que son producidos y transportados a otros países. Así como lo están escuchando, lo han dejado, señores. Países los cuales ahora están sufriendo porque jóvenes y niños estarían consumiendo estas sustancias, ocasionando así como están viendo en las imágenes, señores, en esos videos se está demostrando que Venezuela y Cuba son prácticamente cómplices del narcotráfico y de todo este narcoterrorismo que se transporta a nivel internacional. Todo esto estaría siendo dirigido nada más, señores, que por el señor Nicolás Maduro. Saben que están llegando todas estas sustancias al país y no hacen nada para detener todo esto. Según ha informado un medio de comunicación, el cual ha confirmado que la presencia de países en la lista refleja que el gobierno de esos países realmente no se esfuerzan para nada en la lucha contra todos estos criminales. Así lo ha dejado claro la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, en donde además ha confirmado que Nicolás Maduro sigue siendo una gran amenaza para Sudamérica y todo el resto del planeta. Nicolás Maduro tendría que comparecer en los próximos días ante un Tribunal Supremo de la Corte Penal Internacional de la Haya por sus múltiples delitos con esas organizaciones criminales. Así lo habrían dejado claro, señores. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información porque precisamente Nicolás Maduro ha sido acusado gravemente y es por eso que el dictador se está viendo implicado en varias culpabilidades. Tiene muchos cargos en su contra, los cuales podrían conllevar a que éste sea juzgado ante la Corte Penal por todos sus múltiples delitos en Venezuela. Por eso es que ahora el pueblo lucha por sus derechos y piden acciones contundentes para derrocar a definitivamente todo este gobierno dictador, el cual está sobrepasando todos los límites, los cuales están prohibidos de cruzar. Ya el opositor, por otra parte, venezolano, Juan Guaidó, ha denunciado las últimas protestas ante el Consejo General de las Naciones Unidas para que pongan urgentemente el foco a lo que está sucediendo en el país caribeño. Bueno, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like, gracias a todos por su gran sintonía y chao.